En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Aleluya, 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 aleluya. Bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios con un corazón noble y generoso. La guardan y dan fruto con perseverancia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar, se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar, dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, El que tenga oídos para oír que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo, El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo, y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que, por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba, fallan. Los que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podríamos describir la actitud de escucha como un arte, como un arte y un reto en nuestra vida, porque sabemos qué tan difícil es escuchar con atención, qué tan difícil es poner la atención a las palabras de alguien sin juzgarlo antes de percibir la verdad. Qué tan importante es la escucha cuando entramos en un diálogo ameno y cercano con las personas, con las cuales queremos entablar una relación de cercanía y mantener una comunicación constante. Qué tan importante es escuchar de tal manera para que la persona pueda abrirse totalmente delante de nosotros y contar sus secretos. El tema de la escucha está relacionado con el deseo profundo de ser amados. Cuando vivimos con este anhelo tan natural y tan normal de poder amar al otro y de ser correspondidos. En primer lugar, el amor se manifiesta a través de un respeto, se manifiesta a través de una cercanía y confianza y también se manifiesta a través de una capacidad de poder escuchar al otro. Jesucristo es la palabra del Padre, la palabra encarnada, la palabra que indica el camino, que sana los corazones destrozados, la palabra que libera nuestro corazón de tanta confusión, la palabra que sana, la palabra que consuela. Realmente en cada alianza, incluso la antigua, el deseo de Dios con su pueblo se manifestó a través del mandato que decía, Shema Israel, escucha. Dios de ninguna manera dice, si quieres Israel, me puedes escuchar. Es un imperativo divino. Escucha Israel. El que tenga oídos, que oiga. Va a decir el Señor hoy a través de su evangelio a todos nosotros. Tenemos los oídos y necesitamos escuchar al Señor. No podemos acercarnos a Él sin escuchar su voz. No podemos captar su santa y perfecta voluntad si nuestro corazón está concentrado, percibiendo tantas voces del mundo que hoy en día nos bombardea tanto. La escucha, la escucha de esta palabra encarnada, la palabra entendible y cercana de parte de Jesucristo, encuentra ciertas dificultades. Y hoy la parábola que Jesucristo cuenta a la gente que está reunida, nos hace pensar en todo aquello que encontramos en el camino de la vida. Por ejemplo, nuestra indecisión. Cuando no optamos por un solo camino, cuando nuestro corazón está dividido, cuando queremos, por ejemplo, nuestro compromiso cristiano, cuadrar con el mundo, aceptando cualquier idea, cualquier verdad, cualquier inspiración, estamos al borde del camino. Estamos expuestos a este peligro tan grande de perder fácilmente la palabra que Dios con tanto amor siembra en nosotros. Hoy en día, cuando escuchamos tantas voces, muchos dicen, cada uno tiene su verdad. Pero realmente hay una sola verdad. Hay una sola verdad. Y no podemos andar por los dos caminos al mismo tiempo. Tenemos que escoger. Jesús dijo que la respuesta de nosotros sea sí, sí, no, no. Porque el resto proviene del maligno. Escuchando esta expresión, entendemos que si optamos por dos caminos, por una dualidad de vida, estamos expuestos a lo que proviene del enemigo de nuestra alma. La falta de claridad hoy en día es un riesgo grande porque a cualquier persona decimos, tú tienes toda la razón. Y a veces nos llenamos de tanto miedo de decir, no estoy de acuerdo contigo. Yo pienso diferente. Mi opinión es distinta. Yo creo en los valores que me muestra mi Señor. A veces por miedo. A veces por no perder una amistad. A veces por ser simpático con todo el mundo. Llegamos a unos acuerdos que nos arriesgan y que nos exponen a una gran pérdida. El terreno pedregoso, el terreno que es el lugar donde cae también la semilla, es el lugar donde podemos encontrar nuestra dimensión emocional. ¿Qué tanto nosotros nos sentimos manipulados por nuestras emociones? ¿Qué tanto nos llevamos por un momento, por un impulso, pareciéndonos unas banderitas que se mueven con el viento? Nuestro compromiso cristiano no puede basarse simplemente en la parte afectiva. Necesitamos la conciencia, la perseverancia, la firmeza para poder permanecer en el camino y seguir con fidelidad. ¿Qué tan fácil es de un momento a otro cambiar de opinión? ¿Qué tan fácil es tomar una actitud tan presente en el pueblo de Israel que sale con tanto fervor de su tierra de esclavitud? Primero cantan el cántico de alabanza agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho y a los pocos días empiezan a decir estamos hartos de este manjar miserable. Vemos que la multitud que sigue a Jesús, la multitud que recibe al Señor en Jerusalén proclamándolo rey, canta uno sana. Y los que antes alababan a Cristo lo mandan para la crucifixión. Estamos cuidando mucho nuestro corazón, nuestro compromiso porque la semilla crece, da fruto abundante cuando tiene las raíces. Tenemos las raíces cristianas, nosotros sembrados en los atrios del Señor, en el fundamento firme, edificados sobre la roca. Queremos proteger todo aquello que Dios ha depositado sabiendo que las semillas de Dios, por más pequeñas que sean, son las semillas que de verdad dan fruto abundante. A veces el afán de la vida, el afán de la vida que nos agobia tanto, nos lleva a una experiencia donde no escuchamos la palabra del Señor y no entendemos lo que Él quiere decirnos. quedamos ciegos, sordos, abrumados porque la ansiedad por lo que está por venir, la preocupación por las cosas materiales y el deseo de vivir el placer opacan la palabra. Hoy el Señor nos quiere sintonizar con su palabra. Hoy el Señor nos quiere hablar al corazón. Y a veces en la experiencia cristiana hay momentos del desierto cuando no nos alegra el mundo, cuando no nos da ningún placer lo que hemos vivido, hemos hecho, hemos realizado. Y empezamos poco a poco descubrir el valor del Señor, la profundidad de su amor y el sentido de su palabra. al escuchar hoy la palabra del Señor recordemos que la escucha es lo propio del amor. Y no solamente escuchando al Señor sino también a las personas que amamos. Que tengamos el tiempo suficiente para poder dedicar nuestra concentración, nuestro tiempo, los lugares de la familia para poder compartir escuchando al otro y comunicando lo que tenemos en nuestros corazones. Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Eucaristía Y la bendición Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Senta de flores, tú eres refugio de pecadores, los toros angélicos y en la alma mía cantan con júbilo Ave, Ave María. Oh, Clementísima, oh, Protectora, tú eres consuelo del que te implora. Los toros angélicos y en la alma mía cantan con júbilo Ave, Ave María.